Señores, buenos días. Vamos a trabajar hoy con este ejercicio 10. Es un enunciado un tanto larguito, pero no significa que sea un tanto difícil. Es más largo, digo yo. Y este ejercicio es muy bueno porque este ejercicio me da... está redactado de tal forma que me da los nombres de las variables. Peguémonos a esos nombres de variables. Pues no es lo que estamos acostumbrados porque utiliza abreviaturas, pero vamos a manejarlo así. Se dice, almacena el suceso S.A. desea saber el valor de venta de un producto, BRV, a partir de la siguiente información que posee de este. Va a leerlo todo primero y luego nos devolvemos haciendo el análisis. Costo de compra, CC. Tipo de producto, perecedero y no perecedero. Tipo de conservación, TC. Frío o ambiente. Periodo de conservación en días, PC. Periodo de almacenamiento en días, PA. Volumen en litros, bol. Medio de almacenamiento, MA. Que puede ser nevera, congelador, estantería o guacal. ¿Qué es un guacal? Equipo apagados, por favor. ¿Qué es? Sí, es un guacal. Es una cosa ahí donde almacenan, por ejemplo, los motores de SOFASA vienen en guacales. ¿Listo? Una forma para almacenarlo. Equipos apagados, por favor, en esta primera parte, muchachos. El valor de venta, o sea, esta variable que es la que tenemos que averiguar, es igual a qué? BRP al 20% más del valor del producto, BRP, cuando el tipo de producto, TP, corresponde a un artículo no perecedero. O el 40% más del valor del producto, BRP, cuando el tipo de producto corresponde a un artículo perecedero. Entonces, aquí nos están diciendo que el BRV depende de otra variable que se llama BRP, pero BRP tampoco la conocemos. Entonces, aquí nos están diciendo, el valor del producto BRP se calcula con la suma del costo de compra más el costo de almacenamiento y el costo de exhibición, multiplicados por el porcentaje de depreciación del producto. Los costos y el porcentaje de depreciación del producto deben ser calculados en un subprograma, sí. Función costo de almacenamiento. En esta se debe calcular el costo de almacenamiento, sea, para ser devuelto al programa principal. ¿Listo? Para el costo de almacenamiento, sea, se diferencia para artículos perecederos y artículos no perecederos. Para artículos perecederos, el costo de almacenamiento es igual al 5% del costo de compra cuando se trata de un tipo de conservación TC en frío y un periodo de conservación TC inferior a 10 días. Vamos a, aquí están las reglas, pero venga, devolvámonos que no quiero leer tanto sin, sin analizar. Empecemos mirando aquí, muy muchachos. Voy a abrir aquí mi blog de notas, como de costumbre, para que hagamos el análisis de lo que vamos haciendo. Vamos a decir aquí, entonces, vamos a ir identificando en este enunciado cuáles son los datos de entrada. Y vamos a identificar también cuáles son los datos de salida, que eso nos lo da el enunciado. Una buena lectura nos da esto. Para mí es fundamental hacer esto. Si no hago esto, yo no soy capaz de hacer el ejercicio. Entonces, lo debemos de hacer. Entonces, les vamos leyendo. El almacén desea saber el valor de venta de un producto, BRV. Entonces, BRV será un dato de entrada o un dato de salida? De salida. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una primer variable que llamamos BRV, que va a ser el valor de venta de un producto. Si es un valor de venta, ¿qué tipo de datos lo debemos de definir? Muy bien. Este lo vamos a definir decimal. Y vea, este es el análisis que va haciendo. Con la siguiente información que posee este. Costo de compra, tipo de producto, tipo de conservación, periodo de conservación, periodo de almacenamiento, volumen en litros, medio de almacenamiento. ¿Eso serán qué? Todos estos son los datos de entrada. Antes vamos a hacerlo. Datos de entrada. Tenemos. El CC. Epa. CC. ¿Qué es el costo de compra? Si es un costo de compra, ¿qué tipo de datos será? Decimal. Acá vamos haciéndolo de una vez. Ahora, ¿qué más tenemos? El TP. El TP es el tipo de producto que puede ser perecedero y no perecedero. Entonces, vamos a definir lo que esto es cadena. Y vamos a manejar. Que la P sea para perecederos. Y la N para no perecederos. ¿Sí o qué, mis señores? Ahí vamos. Tenemos. Tipo de conservación. TC. Puede ser frío o ambiente. Entonces, tengamos otra variable que llama TC. ¿Y será qué tipo? También va a ser cadena. ¿Qué va a ser? Una F para los fríos. Y otra. Y una A para los de conservación. Ambiente. ¿Sí o no? Ahora. ¿Qué más tenemos por acá? Tipo de conservación. Ah. Periodo de conservación en días. PC. El periodo de conservación en días, ¿cómo lo definimos? Pero puede ser, digamos, que el periodo de conservación. Suponete que me digan que son tres días y medio. Entonces, este sería, sería decimal. ¿Listo? Ahora. Periodo de almacenamiento en días. PA. También vamos a manejarlo. Decimal. Y tenemos el volumen en litros. La variable BOL. El volumen, ¿lo definimos de qué tipo? Litro. Sí, puede ser litro y medio, tres litros y cuarto. Oh, pues. Y tenemos el medio de almacenamiento. Y el medio de almacenamiento puede ser nevera, congelador, estantería o guacal. Entonces, ¿la definimos? Cadena. Oh, pues. Cadena. Y esta cadena, vamos a definir la que es. N para nevera. C para congelador. E para estantería. Y, eh, jepa guacal. Ahí está. ¿Sí o qué? Entonces, si das cuenta, ya tenemos, vamos viendo. O sea, tenemos que sacar este valor, valor de venta, lo tenemos que sacar en función de estos. ¿Está claro? Está ahí lo que hemos leído. Vamos, sigamos leyendo entonces. Dice, el valor de venta es igual. Entonces, aquí nos dice, 20% más del valor del producto. Cuando el tipo de producto corresponde a un artículo no perecedero, o el 40% más del valor del producto, cuando el tipo de producto corresponde a un artículo no perecedero. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos otra variable que nos salió aquí como valor de salida, que es el BRP. O sea, nosotros tenemos que sacar el valor. El BRP es el valor de venta. Y BRP es el valor del producto. Esta también vamos a decir que es decimal. Pero, vamos a ir haciendo aquí como un análisis. Aquí decimos, ¿cómo sabemos cuánto es el valor del producto? Me dice, que 20% más si el tipo de producto es perecedero. O 40% más si el tipo de producto no es perecedero. Entonces, decimos, le decimos, si el tipo de producto es un artículo perecedero. Entonces, ¿qué le vamos a decir? El valor de venta es igual, ¿sí o qué? Al 20% más del valor del producto. Entonces, decimos que es igual al BRP. ¿Por cuánto? Cuando me dicen el 20% más, ¿por cuánto tengo que multiplicar? No. Vean, yo les aclaro algo de una vez a todos y se lo voy a aclarar aquí en Excel. Vamos a hacer aquí una cuenta y que era que ustedes me van a entender. Lo que les estoy diciendo, que creo que me ha faltado claridad en eso. Supongamos que yo aquí tengo el valor full de una cosa. Y aquí tengo el porcentaje. Listo. Entonces, suponga que una cosa vale full, vale 50.000 pesos. ¿Sí o qué? Vamos a ponerlo así. Y que el porcentaje, y me van a hacer un 25%. ¿Listo? Si a mí me preguntan, ¿cuál es el valor del descuento? O sea, ¿cuál es el descuento? O sea, ¿cuánto es el 25% de 50.000? ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Simplemente multiplicamos esto por esto. Entonces, ¿cuánto sé yo? ¿Cuánto es el descuento? 12.500. Ahora, si ahí me dicen, disminuya para disminuir. ¿Cómo así que para disminuir? Si ahí me dicen, yo tengo 50.000. Y me hacen un descuento del 25%. ¿Cuánto me están descontando? Me están descontando 12.500. O sea, ¿cuánto pago yo como cliente? Pago. Yo puedo coger esto. Menos esto y me da 37.500. Si os dais cuenta, eso es lo que yo pago. Entonces, yo hice dos operaciones. Calcule el descuento y luego lo resté. O yo puedo hacer eso en una sola operación. ¿Cómo hago eso en una sola operación? Multiplico el valor. ¿Y por cuánto lo tengo que multiplicar? Para que me dé el valor disminuido de una vez. Lo tengo que multiplicar por 0.75. ¿Verdad? Que si yo multiplico ese valor por 0.75. Me da los mismos 37.500. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, analicemos esto. Y si me toca aumentar. Si ahí me dicen, vale 50.000 pesos. Pero hay que pagar 25% de impuestos. O sea, ¿cuánto termina pagando el cliente? Termina pagando esto más esto. Termina pagando 62.500. Que es lo mismo que yo hago. Que yo cojo el valor y lo multiplico por 1.25. Vea que me da lo mismo, 62.500. Si yo quiero aumentar el valor. O sea, si yo quiero sacar el descuento. Simplemente multiplico por el porcentaje. Si quiero sacar el descuento o el porcentaje independiente. Si quiero de una vez disminuirlo. Multiplico, si es 25, multiplico por 1.75. Que es 1 menos 25. 1 menos .25 queda .75. Ahora, si quiero aumentar este 50.000. Lo quiero aumentar en un 25%. ¿Por cuánto lo multiplicamos? Por 1.25. Ahí están las tres operaciones. Que es sacar el descuento. Cómo disminuye un descuento. Y cómo aumenta un descuento. Ahora sí, volvamos a análisis. Entonces, el valor de... Si ahí me dicen que si el tipo de producto es perecedero. Vale el 20% más del valor del producto. Entonces, ¿por cuánto multiplicamos? 1.2. De lo contrario... Es que de lo contrario... De lo contrario, decimos que el valor de venta del producto. Es igual al valor del producto. Si no es... Si es perecedero... Ah, perdón. Si el producto es perecedero... El valor cuando pertenece a un artículo no perecedero. Ah, perdón. Al contrario. Si es perecedero, es el 40% más. O sea, que por el 1.4. Y si no es perecedero, el valor de venta del producto. Es el valor del producto por 1.2. Y aquí vamos armando las condiciones. ¿Sí o qué? Ya sabemos que para hallar el valor de venta... Necesitamos el valor del producto. Pero el valor del producto, el BRP... No lo tenemos todavía. No sabemos cómo sacar el valor de venta del producto. Entonces, por aquí nos dice... Antes de calcular esto... Por aquí nos da otra pistica. Nos dice... El valor del producto se calcula de la siguiente forma. Sumando el costo de compra... El costo de almacenamiento... Y el costo de exhibición. Multiplicados por el porcentaje de prestación del producto. Entonces dice... Coño. ¿Qué es eso? Entonces uno dice... Que el valor de venta del producto... El BRP... Es igual a qué? Al costo del producto. Más. El costo de almacenamiento. Más. El costo de exhibición. Y todo esto... Multiplicado... Por el porcentaje de prestación del producto. Y aquí uno dice... Coño. Aquí me embalé. ¿Por qué? Solamente que tenemos de esto... El costo de compra. Que es un dato de entrada. No tenemos ni idea... Cómo saco el costo de almacenamiento. Ni tengo idea... Cómo saco el costo de exhibición. Ni tengo idea... De cómo multiplico el porcentaje de prestación del producto. ¿Os dais cuenta que ahí vamos partiendo el enunciado? Hay que saber leer. Entonces aquí me aparecieron nuevas variables. ¿Cuáles son las nuevas variables? Me apareció la variable CA. Que es el costo de almacenamiento. Costo de almacenamiento será una variable de qué tipo? Decimal también. Ahora... Tenemos otra variable que es el... Costo de exhibición. Que también es... Decimal. Y tengo otra... Que se llama el porcentaje de depreciación del producto. Que eso también es un porcentaje. Eso es también un decimal. Entonces vea que ahí vamos haciendo una buena lectura del enunciado. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy leyendo... Y trasladando nomás las formulitas. Eso es lo que voy escribiendo yo en una servilleta. Para entender todo ese enredo que me está diciendo a mi cliente. Todo ese enredo tan berraco que estamos armando ahí. ¿Listo? Entonces vamos pues. Entonces ahorita así nos explican. Los porcentajes deben de ser calculados así. La función costo de almacenamiento. Esta se debe calcular... Se debe calcular el costo de almacenamiento para hacer... La función costo de almacenamiento. Entonces vamos a hacer un subprograma. El costo de almacenamiento se diferencia para los artículos perecederos y no perecederos. Cuando un artículo es perecedero. Es la primera condición. El costo de almacenamiento es igual al 5% del costo de compra. Cuando se trata de un producto de tipo de conservación frío. Y un periodo de conservación inferior a 10 días. El costo de almacenamiento es el 10% cuando el costo de compra... Del costo de compra cuando se trata de un tipo de producto frío. Y un periodo de conservación superior o igual a 10 días. Y aquí nos están dando unas reglas. Para calcular el costo de almacenamiento. Entonces va para poder calcular este costo de almacenamiento. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a tener una función que se llame costo de almacenamiento. ¿Y el costo de almacenamiento cómo lo hacemos? Hacemos un subprograma que se llame calcular CA. ¿Y de qué depende calcular el CA? Vamos a pasarle los parámetros a este subprograma de lo que depende. Entonces analicemos de qué depende. Lo primero que dice para los productos perecederos. Entonces, ¿será que necesito el tipo de producto? Obvio. Entonces necesitamos el tipo de producto. El TP. Porque el TP es el que me dice si es perecedero o no perecedero. Del costo de almacenamiento. Entonces, si yo lo voy a calcular sobre el costo de almacenamiento... Ah, no, 5%. Ese es igual al 5% del costo de compra. Entonces, ¿necesitaré pasarle el costo de compra a esa función? Claro. Necesito pasarle también el costo de compra. Para cuando se trata de un tipo de conservación en frío. ¿Necesitaré pasarle el tipo de conservación? Of course. Necesitamos pasarle el tipo de conservación. Y cuando un periodo de conservación inferior de días. ¿Necesitaremos el PC? También necesitamos el PC. Entonces, vamos a ver si con esto por aquí hay más. Cuando el costo de almacenamiento. CC, TC, PC. Ya lo tenemos. CC, TC, PA. Ah, bueno. Por acá nos apareció otro. El costo de almacenamiento es igual al 3%. Cuando el costo de compra. Cuando se trata de un tipo de conservación en ambiente. Y un periodo de almacenamiento inferior a 20 días. Entonces, también necesitamos aquí el PA. Que es el periodo de almacenamiento. Por aquí tenemos CC, TC, PA, PA, PA. Listo. Ahora, para los artículos no perecederos. Cuando el costo de almacenamiento se calcula a través de su volumen en litros. Necesitaremos el volumen. También necesitamos la variable volumen. Vamos a hacerla con mayúsculas. Más bien para que no nos queden todos en minúsculas y esas minúsculas. El costo de almacenamiento es igual al 10% del costo de compra. Cuando su volumen es mayor o superior a 50 litros. Volumen, volumen. Listo. Ya con estas variables. Con el TC. Con el TP. Con el CC. Con el TC. Con el PC. Con el PA. Y con el volumen. Podemos calcular el costo de almacenamiento. Que el costo de almacenamiento lo necesitamos para calcular el valor de producto. Y el valor de producto lo necesitamos para calcular el valor de venta. Eso es. Ongo le dio a Borondongo. ¿Sí o qué? Ahí vamos. Ahora. El porcentaje de depreciación del producto. Entonces también hacemos un subprograma que nos calcule el PDP. Y lo vamos a llamar calcular PDP. PDP. ¿Y de qué depende calcular el PDP? Entonces aquí nos dice. El porcentaje de depreciación del producto es igual al .95 cuando el periodo de almacenamiento es inferior a 30 días. O sea, ¿qué necesitamos para qué depende? Depende del. Depende del PA. ¿Sí o qué? Y el porcentaje de depreciación del producto es igual al .85 cuando el periodo de almacenamiento es igual o superior a 30 días. O sea, que es sólo para el porcentaje de depreciación que necesitamos. El PA. Ahora. Sigamos por acá. Ahora sigue la función costo de exhibición. También se diferencia para artículos perecederos y no perecederos. Entonces miremos aquí. Costo de exhibición. Vamos a tener un subprograma que se llama calcular costo de exhibición. ¿De qué depende el costo de exhibición? Para productos perecederos y no perecederos. Entonces necesitamos el tipo de producto. Es lo primero. Primero pasamos el tipo de producto. Luego. ¿Cómo? Después nos dice. Para aquellos artículos cuyo tipo de conservación. Entonces ¿qué necesitamos? Necesitamos el TC. Y el medio de almacenamiento. Entonces MA. Es nevera. El costo de exhibición corresponde al doble del costo de almacenamiento. Entonces necesitamos pasarle el costo de almacenamiento. Claro. Porque yo necesito calcular el doble. Es multiplicarlo por dos. También necesitamos pasarle el CA. El CA que calculamos aquí. Lo pasamos luego para poder almacenar el costo de exhibición. Listo. Ahora. Continuamos. Para productos no perecederos. El costo de exhibición es igual al CA. Ya lo tenemos. Y el MA. Ya lo tenemos. El costo de almacenamiento corresponde al 7% de CA. Para artículos cuyo medio de almacenamiento. MA. Es guacal. Y ahí está. De esta manera que tenemos. Tenemos ya prácticamente construido nuestro programa principal. Venga. Miremos la salida. Él aquí va a mostrar datos de entrada. Y pedimos los datos. ¿Qué datos de entrada vamos a pedir? Costo de compra. Tipo de producto. Tipo de conservación. Periodo de conservación. Periodo de almacenamiento. Volumen en litros. Listo. Entonces. ¿Qué tenemos acá? Periodo de conservación. Estos son los datos de entrada. Luego. ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar. Costo de almacenamiento. Porcentaje de depreciación. Costo de exhibición. Valor de producto. Y a lo último. Mostramos el. Valor de venta. Es lo que tenemos que hacer. Entonces. Prácticamente aquí. Ya construimos nuestro programa principal. Entonces. Recuerden que siempre empezamos con clase. Entonces. ¿Cómo llamamos a esta clase? Ala. Almacenes suceso. Entonces llamémoslo clase. Almacenes. Suceso. Luego viene el. Programa. El programa principal. Y en el programa principal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a declarar. Todas las variables. Entonces. Variables. Decimal. ¿Quiénes son? Sobre el CC. El PC. Bueno. Claro que hay que tener en cuenta. El PC. El PA. El volumen. También tenemos el. El BR. El BRV. BRV. El BRP. El CA. El CE. Y el PDP. Variables cadenas. Variables cadenas. Que vamos a tener aquí. Tenemos el TP. TC. Y el MA. ¿Sí o qué? Ahí están todas las variables. ¿Listamos más variables? Aparentemente. No. Listo. Entonces. ¿Cómo? ¿Qué será lo primero que tenemos que hacer? Primero tenemos que hacer. Es pedir los datos. ¿O no? ¿Qué datos vamos a pedir? Vamos a pedir. Todos los datos. De entrada. O sea que tenemos que pedir. Vamos a hacerlos en orden. El CC. Tenemos que pedir el TP. El TC. El PC. El PA. El volumen. El volumen. Y el MA. Después de pedir los datos. ¿Será que ya podemos calcular el CA? Ya podemos. Después de pedir los datos. Ya podemos hacer esto. Ya podemos decirle. Que el costo de almacenamiento. Y llamamos un subprograma. Llamado. Calcular costo de almacenamiento. Y le pasamos las variables. De las cuales depende el costo de almacenamiento. Luego. El porcentaje de apreciación. Solamente depende de un parámetro de entrada. Y el costo de almacenamiento. Le pasamos de lo que depende. Después de que ya tengamos calculado esto. Podemos calcular el BRP. Porque nos dieron la fórmula. Y después de que calculamos el BRP. Ya podemos calcular que. Ya podemos. Calcular. El valor del producto. Y cuando ya tengamos el valor del producto. Ya que podemos hacer. Ya podemos mostrar resultados. Ahora que vamos a mostrar. En mostrar resultados. Lo que nos dice aquí. Vamos a mostrar. El costo de almacenamiento. El CA. Vamos a mostrar. El porcentaje de apreciación. El PEP. Vamos a mostrar. El costo de exhibición. El CE. Vamos a mostrar. El valor del producto. Que es el BRP. Y también vamos a mostrar. El valor de venta. Que es el BRV. Después de esto. Ya. Fin del programa principal. Fin de la clase. Entonces. Aquí. Que es. Lo más importante. De este ejercicio. Hacer. Una buena lectura. Si hacen una buena lectura. Ya están ganados. En el programa. Listo. Y con este. Yo que les pido. En el análisis. Que identifiquen. Los datos de entrada. Los datos de salida. Y hagan al menos. El algoritmo. En el programa principal. Después de hacer el algoritmo. En el programa principal. Desarrollar. Cada subprograma. Es relativamente fácil. Entonces. Vea que. Si uno coge este programa. Todo así de entrada. Se enloquece uno. Pero si uno lo agarra. Si uno lo agarra. Así más sencillo. De a poquito. Le queda más fácil. Bueno. Entonces. Continuemos. Entonces. Lo que vamos a hacer aquí. Ya para implementarlo. Vamos a decirle. Nuevo proyecto. Obviamente. Esperemos a que él aquí reaccione. Y vamos a hacer. Por el momento. Estamos haciendo aplicaciones de consola. Más luego. Pronto. 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 Ya haremos una interfaz. Haremos una interfaz gráfica. Bien bacana. Con todos estos programas. Para que nos queden mucho más volados. Listo. Porque ahora lo que me importa. Es que no se me engolocinen con la parte gráfica. Sino que desarrollen la lógica. Y la lógica. Lo más importante. La parte gráfica. Vale huevo. No importa. Aparte de eso. Tampoco nos quedan tan feos mis programas. Entonces. Vamos a hacer aplicaciones de consola. Y este lo vamos a llamar. Almacenes. Suceso. Y ahí. Esperamos un tantito. Ahí es cuando hacemos vida social. ¿Qué más de tu fin de semana? Sí. Tras no chavas. Lisa. Ah. Este es el que estaba por allá. Ese es el que vino volviendo a jabón chiquito. Bueno. Ah. Ya. 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 No más vida social. Ya ha terminado. Entonces. Miramos acá. No. Todavía no ha terminado. Vamos. Lisa. ¿Qué más de tu fin de semana? ¿Qué más de tu fin de semana? ¿Cómo? ¿Cómo? No. Ve. No. Poquito. Poquito. Eso. Bueno. Ahora sí. Ya llegó. Entonces. Listo. Tenemos aquí nuestro programa principal. Mis queridos muchachos. Entonces. Lo que vamos a hacer. Vea. Yo lo que hago. Es que prácticamente. Como yo. Como el algoritmo en Zuliano. Es tan parecido al C. Entonces. ¿Yo qué hago? Yo copio todo esto. Y lo voy a pegar acá. Ya lo hicimos del análisis. Entonces. ¡Tarán! Pegamos. Y obviamente. Esto va a sacar un viajado de errores. Y empezamos a arreglar. Primer cosa que hay que arreglar. Todo esto termina en. Punto y coma. Excepto las líneas del. Ahora. Vamos a ponerle todo esto. Punto y coma. Menos el if. El if no termina en punto y coma. Y no se codifica como if. Como si. Si no que se codifica. Esto lo cambiamos a if. Y este DLC lo cambiamos a. Else. Ahora. Como tal. El fin si no existe en C. Pero. Lo que buscamos es. Ablocar las instrucciones. Aquí tenemos un if. De una sola línea. Entonces. Nosotros podemos hacer algo como esto. Yo le digo. Si el valor de venta. Si el producto es perecedero. El valor de venta. Es igual al valor de producto. Por 1.4. De lo contrario. Le decimos que el valor de venta. Es igual al valor de producto. Por 1.2. Y si miran de esta manera. Cadena. Se puede codificar perfectamente. No. Aquí está bien. Va a estar sacando errores. Porque esas variables. Pues todavía no las hemos calculado. Pero ahí está correcto. Ahora. Esta palabra cadena. La reemplazamos por qué. La cambiamos por string. Y ahí vamos. Ahí está bien. ¿Cuál M? Ah bueno. Y también. Como son constantes decimales. Falta colocarle la M. Muy bien. Claro. Y ya vamos a ver. Es que para allá iba. Aquí quedó. De verdad que es muy fácil. Todo lo que hicimos en el análisis. Lo vamos a reflejar en el programa principal. Tal cual. Lo ponemos ahí. Bueno. Ahora vamos a empezar a hacer. Los diferentes subprogramas. Para que deje de sacar error. Entonces empezamos con. El subprograma. Pedir datos. Entonces por el momento. Siempre le vamos a decir. Este programa no devuelve nada. Entonces le decimos static void. Y pegamos aquí. Ah bueno. Tengan en cuenta también. Que el subprograma. Pedir datos. Tiene los parámetros. Son parámetros de entrada y salida. Entonces aquí le ponemos out. Tenemos que poner el out aquí. Y el out aquí. Y el out aquí. Y a cada uno de los parámetros. Que son de entrada y salida. Que para este caso. Son todos. Si o que mis señores. Que estos mismos parámetros de entrada. Los vamos a colocar aquí también. Pedir datos. Entonces en este pedir datos. También debemos de colocar el tipo de datos. El costo de compra. Es una variable de que tipo. Decimal. Entonces le decimos out. Decimal. El tipo de producto. Le decimos string. El tipo de conservación. TC. Stream. El periodo de conservación en días. Este es decimal. El periodo de almacenamiento en días. Este es decimal. Y el volumen en litros. Este es decimal. Y el medio de almacenamiento. Ese es. Stream. Ok. Bueno. Una línea tan larga. No se recomienda en programación. Cuando a uno las líneas. Se le volvieron tan largas. Uno le puede dar enter. En cualquier lado. Eso sí que no parte. Yo una palabra. Yo no le puedo dar enter. Aquí en medio de decimal. Yo le puedo dar aquí. Enter en el out. Pero prefiero darle enter. Para que sea como otro parámetro. Entonces él. Puede utilizar varias líneas. Antes de pedir los datos al usuario. Vamos a escribirle los mensajitos correspondientes. Pero. Si miramos aquí la salida. Aparece datos de entrada. Pongámosle este mensajito. A mí porque nos queda bien bonito. Entonces yo le puedo decir. Console. Punto. WriteLine. Y aquí le decimos esto. Escribimos el mensajito. Datos de entrada. Ahora datos de entrada. Que son costo de compra. Empezamos a hacer. Cada uno de estos. Console. Write. Ahora sí ya no le decimos. WriteLine. Sino write. Costo de compra. Entonces. Ni bobo que fuera. Eso ya está ahí digitado. Sí o qué. Entonces vea. Pegamos esto. Costo de compra. Ahí está. Después que sigue. Tipo de producto. Vamos a marcar. Perecedero. Y no perecedero. Entonces le decimos. Console. Punto. Write. Y aquí le ponemos. Sí o qué. Me ahorro la. Digitada de todo eso. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir aquí más bien. Console. Write. Y más fácil. Voy a hacer esto. Para no decir no. Para no decir no. Pegarlo ahorita. Sí o qué. Hay que saber trabajar. Con esto. Hacemos las cosas rápidas. Entonces. Tipo de producto. Después sigue. Tipo de conservación. Estamos marcando. Una F para frío. Y una DAPA ambiente. En tipo de producto. Una P para perecedero. Una N para no perecedero. Después sigue. Periodo de conservación en días. Vamos a pegarlo aquí. Luego tenemos. Periodo de almacenamiento en días. Vamos a pegarlo aquí. Después tenemos. Volumen en litros. Vamos a pegarlo aquí. Después nos dice. Medio de almacenamiento. Y en medio de almacenamiento. Tenemos. Si es. Nevera. Congelador. Estantería. O guacal. Entonces si os dais cuenta. Aquí ya. Poner un espacio. Apa. No, este no viene aquí. Este sí es acá. Lo que vamos a hacer es. Ponerle el espacio aquí. Para que quede. Que no nos quede pegada la. La entrada. Ok. Pero hasta el momento. No hemos pedido los datos. Solamente hemos puesto los mensajitos. Ahorita empezamos a pedir los datos. Entonces a la variable costo de compra. Le decimos que es igual a console. Console.readline. Pregunta. El costo de compra. Necesitaremos convertirlo. No necesitaremos. O claro. Lo ideal es hacerle a esto. Un trycast. Capturato. Pero vamos a ahorrarnos esa parte. Porque primero vamos a hacer la versión básica del programa. Entonces le decimos convert. Epa. Aquí le decimos convert. Convert. Tu decimal. Porque es una variable decimal. Y le pasamos como parámetro. Esto mismo. Ahí está. Luego sigue el. Tipo de producto. Entonces le decimos. Tipo de producto. Es igual a. Punto. Redline. Para esto necesitaremos. Necesitaremos. Conversión del tipo de producto. No. Lo que si necesitamos. Es garantizar. Que el usuario. Nos coloque el tipo de producto. Que esté en mayúscula. Entonces como el usuario. Lo puede meter en minúscula. De una vez le decimos. Que a tipo de producto. Hágalo igual. A tipo de producto. Punto. Tu. Upper. Entonces cuando le digo. Tu upper. Estamos garantizando. Que lo que el usuario digite. Va a estar en. Mayúscula. Lo mismo. Vamos a hacer para él. La variable. Tipo de. Conservación. Que es la variable. Etc. No hay que hacerle conversión. Pero si tenemos que. Pasarlo a. Mayúscula. Ahora. Luego sigue. El. Si señor. Aquí es. Ah si. Si obvio. Si no nos queda. Son los errores. El copy paste. Es muy bueno. Pero también es muy. Traicionerito. Uno se descuida una cosita. Y pa. Emete un error de eso. Es difícil de encontrar. Luego. Uno revisa. Por qué no funciona. Por qué no funciona. Se le cae una cosita ahí. Después vamos a decir. El periodo de conservación en días. Vamos a decirle. PA. Después. Ah no. Esto es periodo de conservación. OPC. Después sigue. El periodo de almacenamiento. Que lo llamamos. PA. Después sigue. El volumen en litros. Que es el. Bol. Y después sigue. Epa. Después sigue. El medio de almacenamiento. Que es. MA. Pero aquí lo que hacemos. No lo convertimos. Pero si. Garantizamos. Que nos haya quedado. En. Mayúscula. De esta manera. Mis señores. Si dan cuenta. Ya tenemos listo. El subprograma. Que nos calcula. Que. Que nos pide los datos. Clarito. Si o que. No hay problema con ese. Verdad que. No es muy diferente. A los otros previos. Es más largo. Que estos ejercicios. No son más difíciles. Son. Más largos. Ahí está. Ahora. Ya tenemos listo. Nuestro subprograma. Pedir datos. Ahora. Empecemos a hacer. Nuestros subprogramas. Primer subprograma. Calcular. Costo de almacenamiento. Entonces. Vamos a venirnos acá. Y luego de este. El subprograma. Calcular costo de almacenamiento. ¿Devuelve algo? ¿O no devuelve nada? Devuelve un decimal. Entonces aquí le decimos. Calcular costo de almacenamiento. Recuerden que esta instrucción. Ustedes cuando copian. Y pegan esta instrucción. Siempre le están poniendo. El punto y coma aquí. Eso genera. Un poco. Un poco de errores. De ahí para abajo. No. Entonces vamos a decirle. Que este costo de almacenamiento. Sorry. Vamos a decirle. Que tipo de datos. El tipo de producto. ¿Es de qué variable? Entonces aquí le decimos. Stream. El costo de almacenamiento. ¿Es de qué tipo variable? Decimal. El tipo de conservación. ¿Es de tipo? Stream. El periodo de conservación. Decimal. El periodo. Epa. Que es mal escrito. El periodo de almacenamiento. Es decimal también. Y el periodo. Y el volumen. También es. Decimal. Listo. Ahí vamos. ¿Qué debemos de hacer? Vamos al enunciado. Ustedes vean que es muy sencillo. Hay que saber leer. Empieza por aquí. Dice. El costo de almacenamiento. Para los productos perecederos. Entonces. ¿Qué es lo primero que me toca hacer? Aquí hacer un IF. Si. El tipo de producto. Es un artículo perecedero. Entonces. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer aquí. El cálculo de los perecederos. De lo contrario. Vean que de una vez hago el. Bananol. Para que no se me olvide. Entonces. ¿Por aquí qué vamos a analizar? Por aquí vamos a analizar los perecederos. Y por aquí. ¿Qué vamos a analizar? Los no perecederos. Ustedes vean que ya tenemos la primera condición. Ahora. ¿Qué nos dice? El costo de almacenamiento. Es el 5% del costo de compra. ¿Cuándo qué? Cuando se trata de un producto. Cuyo tipo de conservación. Este C. Cuando el tipo de conservación es frío. Y el periodo de conservación. T C es inferior a 10 días. Entonces es muy fácil. ¿Qué le decimos? Si. O pues lo que le vamos a hacer aquí. Si. El tipo de conservación. Te le digo. Si el tipo de conservación. Es igual a frío. Y. El y lo hacemos con este ampersand. Y el periodo de conservación. Y el P C. Es inferior a 10 días. Entonces. ¿De cuánto es el porcentaje? El. El 5%. Aquí me están diciendo ya es el porcentaje. Entonces. Si me dicen que es el 5% por cuánto multiplicamos. Cero. No. Pues me dicen el 5%. No hay que disminuir ni aumentar a nada. Por el 0.5%. Entonces decimos. Return. ¿Return qué? Return. El costo de compra por. 0.05%. Y ahí nos dio. La primer condición. ¿Qué tenemos que hacer? Ya de ahí para allá. Copia y pegue. Este IP necesita de lo contrario. No. Porque si se metió por ahí. Pum. Hizo el retón. Entonces listo. Sale para pintura. De la misma manera. No es sino analizar las otras condiciones. Analicemos las otras condiciones. Epa. Me fui mucho para abajo. Aquí. Por aquí vamos. Epa. Epa. Pero esto está aburrido. Ahora sí. Ahora. Ahora por acá. El costo de almacenamiento. Es igual. Al 10%. Del costo de compra. Cuando se trata. De un producto en frío. Pero. Su periodo de conservación. Es superior. O igual. A los 10 días. Entonces le decimos. Si el tipo de conservación. Si el periodo de conservación. Es mayor o igual. A 10 días. Decimos. Que el costo de compra. Es el 10%. Entonces le decimos. El costo de compra. Por el 0. 0.1. O 0.10. Dejemos los 10. Para que nos quede más claro. Ahora. Ya analizamos esta. Y analizamos esta. El costo de almacenamiento. Es el 3%. Cuando se trata. De un producto. De tipo de conservación. Ambiente. Entonces aquí. Ya no le ponemos frío. Sino que le ponemos ambiente. El periodo de almacenamiento. Es inferior a 20 días. Entonces le decimos. Periodo de almacenamiento. Menor a 20 días. Que le decimos. El 3%. Entonces es el 0.03. Periodo de que. Si. Y el periodo de almacenamiento. Gracias mano. Espera aquí. Correcto. Ahora. El costo de almacenamiento. Es el 10%. Del costo de compra. Cuando se trata. De un tipo. De conservación. Ambiente. Entonces cuando es. Tipo de conservación. En ambiente. Y el periodo de conservación. Y el periodo de almacenamiento. Es. Superior a 20 días. Entonces no. Mayor a 20. Ojo pues. No mayor o igual. El periodo de almacenamiento. Mayor a 20 días. Decimos que. Es igual al 10%. Entonces le decimos. Por 0.10. Ahora. Si el costo de almacenamiento. Es igual al 5%. Entonces decimos. Que el costo de almacenamiento. Cuando el tipo de almacenamiento. Es ambiente. Y el periodo de conservación. Es igual. Cuando es exactamente. Es el 5%. Cuando es igual a 20 días. Entonces cuando es exactamente igual a. 20 días. Decimos que el. Costo de almacenamiento. Es el. 5%. 5%. Aquí le decimos. 5%. Ahí está. Está bien ya. Ahora. Como está la última condición. Para que no me saque error este if. No necesito ni preguntarla. Es mejor quitarla. Si no se dio. Póngale. Si no se da ninguna de las condiciones anteriores. Es porque llegamos a la última. Entonces. Si no era mayor. Si el tipo de conservación. Vean lo que le estamos diciendo aquí. Tipo de conservación frío. Periodo de conservación inferior a 10 días. 5%. Si el tipo de conservación es frío. Y el periodo de conservación. Es mayor a 10. Es mayor o igual a 10 días. ¿Cuánto le estamos diciendo? Que es el 10%. Si el tipo de conservación. Es ambiente. Y el periodo de almacenamiento. Es menor a 20. Es el 3%. Si es tipo de conservación. Ambiente. Y el periodo de almacenamiento. Es mayor a 20 días. Retorna al 10%. Y si no era mayor. Menor a 20. Y mayor a 20. Era por qué. Era igual a 20. Entonces le decimos. Retorno. El costo de almacenamiento. Por el. 5%. Entonces vea que ya matamos. Las condiciones. Para los artículos. Perecederos. Ahora. Miremos cómo es para los artículos. No perecederos. Entonces ya sabemos que por este. De lo contrario. Se metió para los no perecederos. Entonces le estamos diciendo. Que el costo de almacenamiento. Es igual al 10% del costo de compra. Cuando el volumen. Es mayor o igual al. Al 50 litros. Entonces le decimos. Sí. Preguntamos aquí. Si el volumen. Sí o qué. Es mayor o igual a 50 litros. Si es mayor o igual a 50. Entonces. ¿Qué le decimos? ¿Cuánto es el costo de almacenamiento? El 10% del costo de compra. Entonces le decimos. Return. El costo de compra. Por el. 0.10. Eso era. Si el volumen era. De lo contrario. Es el 20%. De lo contrario. Le decimos. Que el costo de compra. Retone. El costo de compra. El costo de compra. Por el 0.20. De esta manera. Ah no. Aquí me faltó la palabra. Retone. Pero está sacando error. De esta manera. Ya terminamos. La más difícil de todas. Que era el costo de almacenamiento. Y verá que no era tan difícil. Hay que saber leer. Listo. Lista la primera. Esa es la función. Costo de almacenamiento. Ahora. Vamos. Ah este si que es fácil. El porcentaje de depreciación del producto. Botado. Ya vamos a hacerlo. Vamos a hacer el subprograma. Calcular. Porcentaje. De depreciación del producto. Entonces mire pues como viene la cosa. Decimos static. Siempre le ponemos static. El porcentaje de depreciación del producto. ¿Devuelve algo? No devuelve nada. ¿Qué devuelve? Un decimal. Entonces le decimos decimal. Porcentaje. Calcular PDP. ¿Qué recibe? El periodo de almacenamiento. Y el periodo de almacenamiento. Es una variable de qué tipo. Decimal. No. Esa es decimal. Porque es el periodo de almacenamiento en días. Un día. Dos días. Tres días. Etcétera. ¿Qué le decimos aquí? El porcentaje de depreciación del producto. Es igual a punto 95. Cuando el periodo de almacenamiento. Es inferior a 30 días. Entonces le decimos. Si. El periodo de almacenamiento. Es inferior a 30 días. Le decimos return. Epa. Return. Epa. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Return. 0.95. Recuerden que la M siempre va. De lo contrario. ¿Qué le decimos? Es igual a punto 85. Cuando es superior o igual a 30 días. Entonces le decimos. De lo contrario. Return. 0.85. Fácil. Ya. Acabó este. Vea. ¿Qué tan difícil? Ahí tenemos el. Porcentaje de depreciación. Ahora. ¿Qué nos queda faltando? La función. Costo de exhibición. Vamos a calcular el. Costo de exhibición. Vea. Que ya nos va quitando. Todo eso que lo teníamos. Lleno de rojo. A medida que vamos haciendo. Los subprogramas. Nos va quitando. Los errores. Vamos a calcular. El costo de exhibición. Para esta. Entonces ya le decimos. Staric. Devuelve algo. El costo de exhibición. Si. Entonces le decimos. Staric. Decimal. Calcular. Costo de exhibición. Del producto. Y este costo de exhibición. ¿Qué tiene? Tipo de producto. Es una variable. Le decimos. Tipo de conservación. También. Tipo de conservación. Si. Es también. Stream. Medio de almacenamiento. Es de tipo. Stream. Y. Costo de almacenamiento. ¿Qué es? Decimal. Ahí está. Ahora sí. Vamos a hacerlo. Entonces. ¿Cómo empieza? Lo mismo. Para artículos perecederos. Entonces le decimos. Si. El tipo de producto. Es igual a P. Primero analicemos. Los perecederos. De lo contrario. Y vamos a analizar. Los perecederos. Los perecederos. Entonces. Y por aquí vienen. Los. No perecederos. ¿Sí o qué? Entonces vamos a analizar aquí. Para los no perecederos. El costo de almacenamiento. Es igual al 5%. Pero ya el costo de exhibición. Estamos por acá. Para los no perecederos. Aquellos artículos perecederos. Cuyo tipo de conservación es frío. Y medio de almacenamiento en nevera. El costo de almacenamiento corresponde. El costo de exhibición corresponde al doble del costo de almacenamiento. Entonces le preguntamos aquí. Si. El tipo de conservación es igual a frío. Y. El medio de almacenamiento es congelador. Y el medio de almacenamiento es el congelador. Y el medio de almacenamiento es. A ver. Estoy por acá. Ah sí. Nevera. Leí abajo. Y el medio de almacenamiento es N. Nevera. Entonces le vamos a decir que retorne. Nos dicen que es el doble del costo de almacenamiento. Entonces es el costo de almacenamiento por cuánto. El por 2. Ahí está. Retorne el costo de almacenamiento por 2. Ahora. De lo contrario. Para aquellos artículos cuyo tipo de conservación es frío. Y el medio de almacenamiento es congelador. El costo de él corresponde. Al costo de almacenamiento. Entonces que le decimos. De lo contrario. Retorne. El costo de exhibición es el mismo costo de almacenamiento. Y listo. Sale para pintura. Eso era para los artículos perecederos. Para los artículos no perecederos. El costo de exhibición corresponde al 5% del costo de almacenamiento. Para productos cuyo medio de almacenamiento es estantería. Entonces aquí le decimos. Sí. El medio de almacenamiento. Es estantería. Entonces le decimos. Return. El 5% del costo de exhibición. Este por el 0.05%. Y el costo de exhibición corresponde al 7% cuyos artículos. Cuyo medio de almacenamiento es guacal. Pero como es la última condición. De una vez le podemos decir. Return. ¿El cuánto? 7%. Entonces retón. El costo de almacenamiento por el 0.07%. Señores. De esta manera. Ya terminamos el. Calcular. Costo de almacenamiento. Costo de exhibición. ¿Allí en el... ¿La acaba de poner por qué punto? No. Porque desde que no tenga decimales no la exige. La pongo por... Por costón. Por ponerse. Pero a veces se la podría incluso quitar esa otra de media. Y no me sacarlo de compilación. Bueno. Ahí vamos. ¿Qué nos quedó faltando? Ya para terminar el ejercicio. Lo último que nos falta es. Mostrar los resultados. Entonces vamos a darle. Simplemente aquí le vamos a decir. Static. Void. Static Void. Mostrar resultados. Vamos a ver. ¿Cómo los vamos a mostrar? La variable costo de almacenamiento es de tipo. Decimal. Porcentaje de prestación del producto. Decimal. Costo de exhibición. Decimal. Valor de venta del producto. Decimal. Valor de venta del producto. Decimal. Ahí está. Aquí empezamos con console. Punto. Console. Write. Line. Y escribimos. Lo que yo quiero que me salga. Quiero que me salga la palabra cálculos. Y después vamos a hacer console. Punto. Write line. Y vamos a escribir. Costos de almacenamiento. Entonces vamos a colocar aquí. Costos de almacenamiento. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir. Costos de almacenamiento. Dos puntos. Signos pesos. Y luego viene. La primer variable. Y la primer variable. ¿Cómo quiero que me la haga? Quiero que me la alinee. En doce espacios. Que me le ponga. Formato numérico. ¿Sí o qué? Y que no tenga decimales. O pongámosle dos decimalitos. Entonces si le ponemos dos decimalitos. Pongámosle más bien que me la alinee en catorce caracteres. Vámoslo así. Y esa primer variable. Costos de almacenamiento. Se llama. La variable. Sea. Después. Quiero que me escriba. El porcentaje de depreciación del producto. Vamos a escribirle aquí. Porcentaje. Porcentaje. De depreciación. Del producto. Es más. Voy a hacer que este sea el primero que se escriba. Ya les digo por qué. Porcentaje de depreciación del producto. Quiero que venga de primerito. Y el porcentaje. Epa. Sáate que esto aquí se demora un ratito. Aquí aprovechamos. Hacemos vida social. No me estiro. No me estiramos. Tomamos tinto. Bueno. Yo tomo. Ustedes no pueden. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno. Pero es un momentico que ves. Cuando hago un copy and paste. Pasa esto. Epa. Listo. Ahí está. Señores. Señores. Continuamos. Entonces aquí. Porcentaje. Bueno. Entonces ahorita resulta que el porcentaje de depreciación del producto. No le voy a colocar pesos. Porque. Señores. Porque obviamente el porcentaje de depreciación no es pesos. Pero ojo. Lo que voy a hacer acá. El porcentaje de depreciación del producto. Es una variable. Pero entonces ya no le decimos. Numérico. Sino que le voy a decir P. Esa P significa que me le dé tratamiento de. De porcentaje. Vamos a ver cómo sale. Digámosle que es P de porcentaje. Esta N. Es porque es numérico. Pero el P es un porcentaje. Por eso le dije P. Cuando vayamos a imprimir un porcentaje. Lo formateamos es con el P. Por eso lo puse ahí de segundo. Costo de almacenamiento. Después que vamos a mostrar aquí en el enunciado. Vamos a usar costo de exhibición. Costo de ex. Esto se escribe más raro que un verraco. Así. Exhibición. Ex. 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 Costo de exhibición. Entonces aquí ya mostramos la variable. C. Después vamos a mostrar el. Costo. El valor del producto. Vamos a mostrar aquí la variable. Valor. Del producto. Y vamos a colocar aquí ya la variable. BRP. Y después vamos a mostrar el valor de venta. Entonces le decimos aquí. Valor de. Venta. Y aquí vamos a apostar la variable. BRV. Y listo. Después de eso. ¿Qué tenemos que hacer? Console. Punto. Rig. Key. Ahí está. Señores. Creo que aquí. Ya hemos terminado. No era ni tan largo. Bueno. Ahorita sí vamos a darle play. A ver si sí. Si sí. En verdad tanta dicha. Play al proyecto. Y vamos a probarle. Vamos a probarle. Vamos a probarle. A ver si sí nos da. Qué susto. Qué miedo. De aquí. Costo de compra. Vámonos de cualquier cosa. Pongámosle. Entonces voy a mirar lo que puse aquí. A ver si nos da lo mismo. Costo de compra. Es más que aquí no están. Esto. ¿Qué dice aquí? Millón veinte mil. Entonces vale. Millón. Veinte. Millón veinte mil. Listo. Tipo de producto. Es un producto perecedero. Tipo de conservación. Pongámosle. ¿Qué es en frío? Periodo de conservación en días. Pongámosle. Sesenta días. Periodo de almacenamiento en días. Pongámosle. No. Es que estoy haciendo. Que me dé lo mismo. A ver si me da exactamente los mismos valores. Treinta días. Volumen en litros. Seiscientos litros. Después dice. ¿Cómo es? Medio de almacenamiento. Este lo vamos a ver en N. Que es nevera. Resultados. Costos de almacenamiento. Me quedó mejor aquí. Porque este está editadito. Aquí no edita los números en el enunciado. Entonces mira. Porcentaje de depreciación del producto. Ah. No, 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 no. Es que aquí nos está. Este no es el porcentaje. No es el valor. Usted vea cómo nos quedó. Nos quedó horrible. Pues ahorita lo organizan. Si es numérico. Si es numérico. Yo creo que va el porcentaje. No es el porcentaje. No. Que ese es el valor. Ese es el valor de depreciación del producto. Que es diferente. Entonces venga. Organicemos esto. Pero miremos los dos datos que si nos da. Nos da. Costos de almacenamiento. Nos dice que es. 102.000. Perfecto. Costos de exhibición. 204.000. Valor del producto. 1.127.100. Es COVID. Y valor de venta. 1.577.940. Eso decimos que. Prueba superada. Solamente vamos a organizar aquí el formatito. Vamos a organizar aquí el formatito de. De este valor. Este me equivoqué. Eso no es. No es el porcentaje. Eso ya era el costo. Entonces vamos a decirle. Simplemente reemplazo aquí el formato. Vamos a ponerle aquí. Y para que me quede igualito. Este lo iba a decir. Era de segundo. Eso fue un laxus ahí que tuve. Y volvámoslo a. Probar con los mismos datos. Costo de compra. Entonces aquí está. 102. 1.020.000. Tipo de producto. Perecedero. Tipo de conservación frío. 60 días. 30 días. 600 litros. En nevera. Ahí nos da. Perfecto. Nos dio. Ah. Ya, 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 ya. No, 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 no. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que sí lo teníamos bien, muchachos. No que es que aquí puse el costal, va a ser la venta. Aquí es el PDP. Entonces vuelve, vuelve y juega, vuelve y juega. Vamos a ponerlo aquí. Era el PDP, era, de vuelve y juega. Le vamos a decir que este es en formato, parámetro cero, no le digamos N, sino que este es formato de porcentaje. Y vuelve y juega. Hágale, hágale que hasta que le pesquemos. Entonces otra vez. Millón, veinte mil, un, dos, tres. Tipo de producto perecedero, un tipo de conservación en frío, de sesenta días, treinta días, seiscientos, medio de conservación nevera. Ahí sí vean cómo nos quedó el porcentaje. Entonces aquí, porcentaje de depreciación del producto. Nos está diciendo que es el ochenta y cinco por ciento. ¿Listo? Vean acá y nos dice. Listo. Costo de almacenamiento, ciento dos mil. Costo de exhibición, nos está diciendo que es doscientos cuatro mil. Valor del producto, un millón ciento veintisiete mil cien. Y valor de venta, nos está diciendo que es un millón quinientos setenta y siete nueve cuarenta. ¿Qué le queda faltando a este programa? ¿Cómo? Validar, y no, lo que van faltando a las validaciones. Validar que los datos numéricos sí sean numéricos. Y validar que no nos deje ingresar cualquier cosa, sino que nos ingrese solamente el tipo de conservación, obligarlo. Pero, para no hacer muy largo este video, vamos, lo voy a dejar así. Si le ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el próximo video. Gracias muchachos.